Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Y ahora El ataúd de plata De Robert Barbur Johnson 1907-1987 Traducido al español por Sebastián Berinqueli Para El espejo gótico Cuidado señor, me advirtió el viejo Pise con precaución Estas viejas escaleras están desgastadas y resbaladizas aquí Y el túnel en sí es muy bajo y estrecho Es mejor así, por supuesto, porque es menos llamativo Solo un par de hombres del cementerio saben que está aquí abajo señor Debajo de las otras bóvedas Y ninguno de ellos sabe a dónde llevan y qué hay en la vieja cripta Levantó la linterna Vi una gran cámara de piedra delante Las paredes húmedas y cubiertas de extraños líquenes Que eran como una pálida lepra que crecía sobre todo El silencio de la muerte cayó sobre nosotros mientras estábamos parados allí Aquí estamos señor, dijo el viejo Aquí está el lugar donde he estado vigilando todos estos años ¿Cómo lo soporté? Es una pregunta que a menudo me he hecho señor Soy lo que podía llamar a alguien criado para el trabajo Era la tarea de mi padre antes que yo Es una especie de tradición en la familia, digamos, un legado Al que no podemos renunciar Ahí está mi propio hijo señor, Paul Acaba de cumplir 20 años Tendrá que traerme aquí a la cripta Cuando sea demasiado viejo para continuar Él ya lo sabe Pero a veces puedo ver la sombra del futuro en su joven rostro Y me preocupa señor más de lo que puedo decir Pero entonces él podría estar peor, ya sabe Tendrá un trabajo seguro y buenos salarios a lo largo de su vida Tal como yo lo he hecho Y todo solo por mirar aquí de noche En estos tiempos malos un hombre podría estar mucho peor El fondo fiduciario Holt se encarga del pago Lo garantiza en todo momento En cuanto a un aumento, bendito sea señor Podría pedir 10 veces el dinero que estoy obteniendo ahora Y nunca habría una pregunta Como le decía señor Siento que esto es un deber y no un trabajo De alguna manera Incluso hablar de más dinero para hacerlo parecer un Ya sabe señor Estaba a punto de decir sacrilegio Gracioso, ¿no? Porque el buen Dios sabe que no hay nada sagrado en este negocio Sabría más del otro lugar Si entiendes lo que quiero decir Las sombras se arrastraban como ratas lisiadas a nuestro alrededor Ya ves señor Continuó la voz ronca Debe haber siempre un guardia aquí abajo Alguien tiene que mirar noche tras noche Alguien que tenga discreción, paciencia y coraje Esas fueron las virtudes de mi padre antes que yo Y las he copiado lo mejor que pude Y usted sabe señor Un hombre no duraría aquí a menos que fuera bastante estable A veces tienes pensamientos extraños en las largas horas antes del amanecer Cuando no hay más sonido que el goteo de humedad de los viejos arcos Y ese otro sonido que escuchará en un momento señor Ese sonido que no ha cesado en medio siglo Y puede que nunca cese hasta que suene la trompeta del juicio Usted entiende por supuesto que los Hall no son solo otra familia Son los mejores Si sabe a lo que me refiero señor Están orgullosos y tienen derecho a estarlo Eran nobles en Inglaterra señor Y también han sido gente noble aquí Ya que Virginia todavía era un feudo real Estaba el general Ebeney Hall Que luchó junto a Washington durante la revolución Y a Villa Hall Que estaba con Perry en el lago Erie O muchos otros tan distinguidos Los Hall son una línea poderosa señor De cuello rígido Algunos los llaman pero era su sangre lo que los hace así Y por supuesto Esta mancha debe mantenerse en secreto a toda costa Incluso hay algunos de la familia que no saben Acaban de escuchar que algo extraño estaba mal Solo el jefe de cada generación baja en la bóveda Y luego solo en recorridos de inspección ocasionales Para asegurarse de que todo esté bien El joven señor Gerald Hall Aunque ahora no es tan joven supongo El tiempo se le escapa a uno aquí abajo Tenía el pelo gris en las sienes La primera vez que vio la bóveda Así que supongo que no tengo nada de qué quejarme No me conmueve personalmente la cosa Es un horror objetivo para mí por supuesto Del mismo modo que lo será para mi hijo cuando me vaya Pero el horror que le espera a cada joven Gerald Hall cuando sea mayor de edad Bueno Te enferma de solo pensarlo señor Por supuesto Todo el secreto ha sido bien guardado Todos estos años Los Hall Son dueños de este cementerio Se supone que soy solo uno de los guardias regulares Llevo el uniforme y ayudo un poco En la excavación de tumbas y los funerales De vez en cuando Para que no haya sospechas En general se cree que estoy vigilando este lugar Por el ataúd de plata Eso sería un premio para los ladrones ¿No es así señor? Aunque por supuesto No hay peligro de robo ahora Es por un propósito completamente diferente Que vigilo aquí desde el anochecer hasta el amanecer señor No para mantener algo fuera Sino para mantener algo dentro Si entiende lo que quiero decir ¿No sabía usted sobre el ataúd de plata? Es el único que se ha fabricado hasta donde yo sé El viejo ordenó que se lo hiciera en su testamento Él tenía una gran fe en eso dice Verá La plata siempre ha figurado fuerte en las leyendas sobre ello señor Las balas de plata eran las únicas cosas potentes Contra sus vidas impías Y esto señor Era una bala de plata de siete pies de largo Soldada en una masa sólida Nunca había visto algo tan asombroso como ese ataúd Solía levantar el manto a veces por la noche Solo para mirarlo Me haría sentir más seguro Ver esa superficie renunciente entre mí y el horror A través de largas vigilias nocturnas Dice el señor que fue el propio Andrew Hall quien recolectó la plata Estuvo en el extranjero durante muchos años en sus viajes de contrabando Y recogió muchas cosas extranjeras Candelabros y jarrones E incluso crucifijos de plata dicen Que se fundió en lingotes Pero miles y miles de dólares de plata también entraron en los lingotes Encontraron una fortuna en ladrillos de metal en la habitación del anciano cuando murió Escondidos debajo de una tela Así es como sabían que la maldición estaba sobre él Ya lo ve Por eso y por la voluntad que dejó Indicando la preparación del ataúd de plata y de esta cripta Así como del fondo fiduciario para el cuidado perpetuo que soy yo señor Como lo fue mi padre y como lo será mi hijo después de mí Que fuimos, somos y seremos sus guardianes Descansaré tranquilamente en un ataúd de plata Me dijo mi padre que dijo el viejo Hall en su testamento No habrá necesidad de temer Siempre que no haya grietas en el metal Entonces mi deseo final es Que ninguna estaca en el corazón Ninguna mutilación o herida ceremonial Profanará mi cuerpo después de ser enterrado Así que deja que continúe mi resistencia antinatural Hasta que la mancha que hay en mí Perezca por falta de alimento para su vida impía Porque sin la sangre seguramente Habrá una muerte eventual incluso para los inmortales Los Hall cumplieron sus deseos al pie de la letra Construyeron esta bóveda para él Y pusieron a mi padre a vigilarlo en su ataúd de plata Y los años pasaron sin incidentes de ningún tipo Durante la vida de mi padre La tumba del viejo Andrio fue solo otra tumba más por día Aunque solo Dios sabe Lo que sucedió aquí durante las largas vigilias nocturnas El cabello de mi padre se volvió blanco mucho antes de su tiempo Pero vivió más de 70 años señor Y finalmente murió en paz en su cama Los Hall lo enterraron en su propia parcela Y pusieron una lápida en su tumba que dice Bien hecho, buen y fiel servidor Dormiré a su lado cuando llegue mi turno Así me lo aseguró el señor Gerard Aunque la deuda de mi padre en familia te debe a ti y a la tuya Dice, nunca se puede pagar Se refería por supuesto a ese asunto de hace unos años Cuando el horror se desbordó, ya sabe Y fui yo el primero en descubrirlo Por supuesto ese es mi trabajo, vigilar esas cosas Por eso estoy aquí abajo en la noche Pero, por extraño que parezca No fue por estar de servicio en la bóveda Que descubrí lo que estaba pasando Fue leyendo los periódicos locales durante el día Todavía no sé por qué debería haber estado tan interesado En esos niños y su misteriosa enfermedad Supongo que fue solo un presentimiento Toda mi vida había temido que tal cosa pudiera suceder A pesar de que el ataúd parecía una invulnerable Pero me di cuenta de inmediato De la importancia de la epidemia Que estalló entre los pequeños mocosos Pobres en las viviendas de Missborn A apenas una milla de distancia de aquí Anemia perniciosa Los médicos insistieron en que eso era Niño tras niño se enfermaron y se consumieron Sus pequeños cuerpos se volvían cada día más pálidos Y sin sangre Hasta que finalmente la muerte terminó con sus sufrimientos Uno, dos, tres, una docena de ellos Todos tomados de la misma manera en tantos días O más bien noches Llorando a sus padres sobre sueños extraños y salvajes Quejándose de los dolores en sus gargantas Cada mañana al despertar del sueño perturbado Pero muriendo Señor Muriendo lentamente a pesar de todo lo que la ciencia Hizo para salvarlos Consumidos Fueron arrojados como sacos en este mismo cementerio Dios sabe cuánto tiempo había pasado Antes de que me diera cuenta Pero cuando por fin lo supe Fui inmediatamente al Señor Y era algo en la historia Por fin ha llegado, le dije El horror que hemos estado temiendo todos estos años Le mostré los artículos en los periódicos ¿Reconoce los síntomas, Señor? Por un momento pensé que se iba a desmayar No es broma, Señor Ver la cara de un hombre sano ponerse blanca como el mármol Y su respiración cortada por una sorpresa abrumadora Pero, pero, tatamudeó por fin No puede ser cierto No puede ser Has estado allí mirando todas las noches ¿Habrías visto algo? Negué con la cabeza Es imposible verlo, Señor, le dije En eso coinciden todos los libros que he leído Vienen y van como fantasmas Solo que no son fantasmas Sino algo mucho, mucho peor La plata en ese ataúd debe haberse agrietado, Señor Gerard No quería creerme, por supuesto Pero finalmente lo persuadí para que fuera y mirara A una de las pobres víctimas Que fueron enterradas en la morgue local Sin duda alguna, ciegos o locos Los médicos deben haber estado al tanto de la anemia Y pasado por alto esas marcas Que eran tan claras en la garganta blanca del bebé muerto Las echadas marcas lívidas Donde los dientes afilados como agujas Habían presionado para drenar la sangre vital Y dejar a la pequeña forma tan vacía y delgada Que casi podía haber sido una muñeca de trapo grotesca Ahora yaciendo delante de los otros en la losa Nosferatu Unuró mi amo mientras se volvía Nosferatu, el inmortal De alguna manera nunca lo creía hasta ahora He cumplido los deseos del abuelo Porque fue su voluntad que lo hiciera Pero mi cordura siempre se aferró a la esperanza De que todo fuera solo La locura de un viejo senil Delirando con las supersticiones Que había recogido en sus andanzas balcánicas Leí en su testamento lo que dijo Que lo había mordido en la noche Le había chupado la sangre y lo había convertido Bueno, en lo que dijo que era Pero nunca creí realmente Sacudí la cabeza con tristeza Creería si pasara la noche en la bóveda conmigo, señor Si pudiera escuchar lo que he escuchado Y ver lo que he visto ¿No lo ves, señor? Nos hemos confiado demasiado en las propiedades del ataúd Debemos actuar de inmediato La cosa gana fuerza y astucia Con cada pequeña vida que se lleva Debemos matarlo de una vez por todas Sé cómo hacerlo He leído los antiguos rituales Y he preparado todas las cosas necesarias Para tal emergencia Pero el pobre señor Gerard se contuvo No habrá estacas en mi corazón Cito, ninguna mutilación o herida ceremonial Profanará mi cuerpo después de ser enterrado Eso nos hizo jurar el abuelo Y hemos cumplido bien todos estos años Su familia y la mía le han servido en ella Todos nuestros esfuerzos deben quedar en la nada Solo por una pequeña grieta en el ataúd Seguramente podremos encontrar esa grieta Sellarla Pero con el tiempo habrá otra, señor Y otra Incluso la plata no es lo suficientemente fuerte Como en resistir la eterna lucha de lo que nunca muere De lo que nunca cesa en sus ciegos esfuerzos Por escapar y encontrar su alimento impío Y luego, de repente La cara del señor Gerard se iluminó ¡Fuerza! ¡Jadeo! ¡Eso es! ¡Más fuerza! La resistencia de la plata ya no es suficiente Hay otros metales más duros hoy en día Tenemos los recursos de la ciencia moderna para enfrentar este horror del pasado Te digo que aún podemos sellarlo por toda la eternidad ¡Espera y verás! Al día siguiente vinieron los trabajadores Señor de Bessemer Con sus aparatos extraños y sus andamios y sopletes Durante días Esta vieja bóveda se iluminó con una asibilante llama azul Como una forja del infierno, señor Y resonó con un martirío tan fuerte como para quedarse surdo Y cuando los hombres hubieron hecho su trabajo Mire, señor Esto es lo que dejaron atrás Sostuvo la linterna en alto ¿Qué era esa vasta forma negra que sus rayos iluminaban en el extremo más alejado de la bóveda? ¿Esa mostruosa forma reluciente en los cabelletes de piedra? ¿Un ataúd? Pero seguramente era más grande que cualquier ataúd hecho por la mano del hombre Me dicen que es una nueva aleación que usan para acorazados, señor Dijo el viejo con orgullo Una carcasa exterior de acero inoxidable soldada al ataúd de plata mismo Soltadas las capas externas e internas De modo que el poder mágico del metal blanco Sea cual sea la fuerza extraña que tenga para mantener a raya al mal Será eternamente respaldada por el acero más fuerte de la tierra Dudo que un rayo pueda abollar esa superficie brillante, señor Durará mil años Incluso con lo que aún lucha en su interior Sí, señor Yo también lo escuché, señor Por supuesto que lo escuché No es una novedad para mí Todos estos largos años lo he estado escuchando aquí, en el silencio de la noche Pero me preguntaba cuándo lo notaría usted, señor Se oye bastante claro después de un tiempo Porque todo está tan amortiguado aquí Que podría provenir de millas de distancia Pero está justo aquí, en la cripta, con nosotros Ese sonido que se filtra a través de la plata y el acero Realmente no hay nada humano en eso, ¿verdad, señor? Puede ser el aullido de un lobo O casi cualquier cosa salvaje y bestial Y sin embargo, a veces Hay una nota de miseria humana y desesperación en él Solo que esta noche Hay más amenaza que otra cosa, señor Más de lo que he escuchado en todos estos años ¿Sabe? ¿Sabe? Me pregunto, sí Dios mío, mire, mire allí El ataúd, se movió Sé que esa cosa pesa muchísimas toneladas Nuestras fuerzas juntas no podían tanto como inclinarlo Y sin embargo, lo vi moverse un poco ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Lo ves, señor? No es solo el parpadeo de la luz de la linterna No puedes sentir sus vibraciones en las paredes que nos rodean En las piedras que nos rodean cuando se sacude ¡Oh, Dios, señor! Todo es mi culpa Nunca debí haberlo traído aquí Nunca pensé En su sangre, por supuesto Lo que lo enloquece El olor de su sangre Está acostumbrado al mío De todos estos años de familiaridad Pero usted, joven y fuerte Durante todos estos largos años No ha tenido mucho para apagar su horrible sed Se está muriendo, señor De una inanición tan lenta y horrible Que ni siquiera podríamos imaginar Y ahora Sangre fresca Su sangre No, señor No podemos huir de él No se puede huir de cosas más rápidas que la luz Si escapa Debemos luchar contra él, señor Aquí tengo esto Sé que no es más que una estaca de áramo bien afilada Pero contra él Es un arma mejor que cualquier pistola Y aquí Enrolle esta rista de ajo alrededor del cuello Ahora Lo desafiaremos juntos Lucharemos contra todo el infierno si es necesario ¡Oh, cielo, señor! ¿Cómo se sacude ese ataúd? ¿Cómo se balancea y se tambalea en sus caballetes de piedra? Todas esas toneladas de peso temblando como una gelatina Le digo, señor Nunca antes había visto algo así La furia ciega y la malignidad Señor, Dios No lo sé, no lo sé Nunca lo vi antes Solo podemos rezar Golpes Es horrible sonido de rocas astillándose en polvo Esas nubes de polvo surgiendo para asfixiarnos Eso fue el ataúd cayendo, señor Lo vi tambalearse justo al borde de los caballetes Luego se desumbó Pero ahora no puedo ver nada, señor Ni siquiera su mano ante sus ojos Este polvo le corta el aliento a uno Y todo el tiempo Ese audido se convierte en un himno de triunfo en nuestros oídos Manténgase firme, señor Ore a cualquier dios en el que crea y prepárese Atacaremos al corazón de todo lo que veamos en esta nube de polvo El corazón malvado que solo puede atravesar una estaca de áramo Lo desafiaremos... Tómelo con calma, señor No intente levantarse todavía Solo descanse allí por un momento Supongo que debe haberse desmayado, señor Lo atrapé cuando caía Debe perdonar los nervios de un anciano, señor Son estos largos años de soledad y vigilias nocturnas No soy el hombre que fui una vez Y la conmoción de la cosa Pero, por supuesto, nunca hubo ningún peligro real ¿Cómo podía haberlo? No dije que nada podía dañar ese ataúd, señor Mire, ahí está todavía Sobre las losas viejas y agritadas del piso Sanas y salvas a pesar de todos sus golpes Aunque el señor sabe cómo lo levantaremos Puede ser que tenga que permanecer siempre medio apoyado así Porque dudo que 20 hombres puedan levantarlo Claro, la lucha lo agotó Incluso a él, señor No ha habido ningún sonido, ningún movimiento Donde ese último esfuerzo frenético Por supuesto, debe haber leyes naturales Que rijan estas cosas Así como nos gobiernan a nosotros, señor Y puede ser demasiado esfuerzo Bueno, tan fatal para ellos como para nosotros Quizás hayamos presenciado la última lucha moribunda De eso que nunca debería haber vivido en absoluto, señor Quizás hayamos visto finalmente la paz en el alma del viejo Andrew Hall Y si no ahora, seguramente debe llegar al fin, señor Tal vez no en mi tiempo O incluso en el tiempo de mi hijo Pero al final, señor Todos iremos por ese camino Me ayudó a caminar hacia las viejas escaleras A través de la leprosa oscuridad De la leprosa oscuridad